Amigos de Lógicamente aquí estamos dándole la salecita, consintiendo a nuestros animalitos porque son parte de nuestra granja, son parte de nuestra vida, lógicamente. Aquí estamos viéndolos, vamos a saludar aquí a esta señora, a la señora pensionada, venga a ver, tome, salude, tome. Mira ahí está desayunando, estamos en el proceso del desayuno, entonces cuando podemos venimos y hablamos con ellos un poquito, los consentimos, les traemos salecita. A esta le vamos a pagar un tratamiento dental pero estamos esperando que haya una promoción a ver si nos atienden a los dos, a la burra y a mí porque estamos igual, una risita, ja, 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 una risita, saque la lengua. Hola, salude, hola, muu, jo, 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 entonces aquí estamos saludando a nuestros animalitos, consintiéndolos, aquí les traemos la salecita, ya nos vamos a ir, miren, vamos a recordar cómo se llama cada uno de estos, entonces se llama Paco, se llama Pamela, esta se llama Caterin, esta se llama Filomena, esta se llama Estrellita, por aquí está Rosita y Héctor, están ahí en charlas amorosas, entonces ya nos vamos, vamos a ver si se vienen detrás de mí, vamos, 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 vengan a ver. Entonces miren, todos vienen ahí atrasito, ahí detrás, miren, ya vienen. Los animalitos lo aprenden a conocer a uno, ya cuando llego ellos saben y se van detrás mío porque los consiento, porque les doy salecita, porque les hablo y a veces parece que me entendieran. Entonces, esa es una forma de vivir lógicamente, de ser parte de la solución y no parte del problema, de disfrutar cada momento con lo mucho, con lo poco que tengamos, porque si nosotros no disfrutamos con lo poquito que tenemos, nunca vamos a tener mucho, porque la vida, Dios, el creador o en el que crea, va a estar mirándolo y va a decir, no, ese hombre o esa mujer no son felices con lo que tienen yo, para qué les doy más. Entonces debemos ser felices, disfrutar, vivir lógicamente y sobre todo, vamos a ser parte de la solución y no parte del problema. Nos vemos, chau chau.